Hola amigos de Youtube, hoy les traigo mi venganza así a una muchacha que me chinga hijo del huevo en el puto colegio. Bueno empecemos. Antes que nada, quiero decir que si estás viendo el video, te pido que, 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 le des manito arriba jajajajaja xd. Bueno ahora si, empecemos. Ella trabaja con su mamá de vender pollo y no le gusta que le digan pelapollo pero, como le gusta chingar el huevo. Por eso te dedico este video a ti xd, espero y lo disfrutes. Señor director ponga el video de su publicidad de Karen la pelapollo. Ahorita lo pongo mi chavo. Pásenle a lo barrido, de la pollería la carenca. Le tenemos el pollo limpio y fresquecito a su gusto, como usted prefiera más xd. Hoy tenemos descuento en todos los pollos. Si usted compra dos pollos le regalamos una pechuga. Si escucho muy bien una puta pechuga. Pásale pásale que los pollos se agotan. Pásale 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 xd. Bueno bueno, mejor ya hasta aquí su publicidad falsa. Yo compré dos pollos y nada que me dieron la puta pechuga nooooo. Esta es mi puta venganza carenca. ¿Con qué me estás haciendo burla, verdad? Mira mejor cállate. Tengo una idea. Es un puto milagro. Pelea de insultos. Ok yo empiezo. Tú eres muy fea, que tu mamá tuvo que ponerte en una caja para ver quién te robaba. Pero al parecer nadie quiso un objeto horripilante como tú. Creo que tú ganaste y yo perdí. Pero volveré, lo juro. No estés tan segura de eso. Ay no, no me digas que... Sí claro que sí. ¡No!